Nuestra feria es un canto a la vida. La llevamos en el corazón. Hace parte de lo que somos. Como caleños, como colombianos. Nos preparamos todo el año. Con pasión y dedicación. Con todo nuestro talento. Y estamos aquí. Afrontando las dificultades con decisión. Y nos levantamos. Superando la tristeza. Para cantarle a la vida. Bailando. Creando. No importa donde estemos. Es nuestra fiesta. Tuya y mía. Una feria para el mundo. Disfruta en casa. Segura y feliz en familia. Con los amigos. Con alegría y responsabilidad. Y en la Feria de Cali estamos. Conectados por la vida. Porque somos puro. Por el amor. Por Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!